Bueno, y aquí tenemos al equipo MasterChef, y empezando con la primera, MasterChef, ¿puedes decirnos su nombre por favor? Hola, yo soy Leo. Hola, yo soy Tefi. Hola, yo soy Carla. Hola, hola, yo soy Xochitl. Xochitl, ¿qué nos dices acerca de este evento? ¿Qué es lo que vamos a preparar? La comida dicen que llega hasta el alma, y hoy nosotros queremos tocar el alma de nuestros alumnos, dedicándoles algo que sea muy especial para ellos. Deseamos que les guste, queremos que a través de su sentido de gusto, ellos sientan todo este cariño que nosotros tenemos para ellos. Así que hoy vamos a preparar algo que queremos que a la mayoría de niños les va a gustar. Bueno, pues el día de hoy yo estoy realizando una mermelada de moras deliciosa para ustedes. Y así estoy cortando estas moras para luego procesarlas y así poder realizar la mermelada, chicas. Esperamos que les guste mucho. De este otro lado estamos realizando la mezcla para hacer unos deliciosos panqueques. Vamos a hacer medidas más o menos para una persona. Tenemos aquí entonces nuestra taza de harina para panqueques. Lo colocamos. Por cada taza de harina vamos a estar colocando tres cuartos de leche. Luego vamos a agregar un poquito de aceite. Luego vamos con un huevo. Le vamos a colocar también una taza de agua. Híjole, le coloqué mucha agua. Dos tazas de harina entonces. Entonces, como le coloqué una taza más de líquido, le vamos a colocar una taza más de harina. Para que la mezcla no nos quede muy aguadita. Y luego lo vamos, amor. ¡Gracias! 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 Y 2 ¡Gracias! Y recuerda, leo, ¿qué más le vas a echar a esa mermelada Contesta mermelada, yo le voy voy a poner un poquito de panela cuando ya la pongamos a cocinar para que tenga un sabor delicioso de también canela. La mora pues ya la tenemos lavada, ya como ven acá tengo ya mi recipiente bastante procesada para que sea un poquito más fácil el proceso del cocibilo. Los panqueques siguen mezclándose tomando toda esa consistencia en la masa que permita unos panqueques muy suaves, tan suaves como las nubes y ahí estaba ya y también haremos un postre. En unos minutos nos verán haciendo otras preparaciones que tenemos listas para ustedes. Voy a colocar en este momento la panela en mis moras. Y también voy a colocar dos rajitas de canela. Luego voy a colocar el agua. Ahí está. Y ahora pues voy a colocar el agua para poderlo llevar a cocinar. Ok, voy a mezclar un poquito los ingredientes y lo llevaré a cocinar en este momento. Lo quedo en un ratito. Mientras tanto yo voy a seguir con otra preparación. Vamos a hacer algo dulce y delicioso. ¿Les gusta el chicle chicos? Ah, yo creo que sí, ¿verdad? Pues vamos a hacer algo con chicle y agua caliente. ¿Qué creen ustedes que será lo que vamos a hacer? Vamos a poner 5 medidas de agua. Ya que tenemos nuestra agua caliente medida, le ponemos esto que dará ese tremendo sabor y no se chicle y debemos mezclarlo. Pero no olvides la cuchara. No. La cuchara. Y le estamos mezclando y mezclando hasta que se diluya totalmente. Vamos a pedirle a otra de las chefs que nos traiga un poco más de agua fría. Chef Leo, ¿nos puedes ayudar con más agua fría, porfa? Lo mezclamos. Todavía tiene un poquito de grumos. Ya casi se está diluyendo por completo. La cuchara. El agua caliente agrada la magia. Y ahora, Ahora que tenemos el agua fiel que nos trajo el chef león, vamos a medir 5 tazas, 1,2,3,4 y 5, muy bien, mezclamos nuevamente y ya ahora que tenemos esta mezcla muy bien hecha, pues la vamos a poner en un recipiente que nos ayude a que tenga otra forma y a que se pueda enfriar mucho más fácil. Hacemos el recipiente y la colgamos, miren ese color azul y el sabor al chicle, todavía nos queda un poquito de grumos, y ya está listo para hacer. Muy bien, por último nuestra cuarta preparación, vamos a ponerle a la olla aceite, más o menos generosamente para que no se nos pegue. Miren, vamos a ponerle a la olla aceite, para que sea como lo que sea. ¡Miren ese sonido! Es el sonido de la delicia. Muy bien, llevamos esto hasta la cocina para empezar a ver como estos poporopos se transforman. Sí, ¿sabían que cuando haces poporopos en el microondas? Los poporopos absorben las microondas del microondas y se convierten en una comida chatarra, pero si los haces en una olla donde solo el calor los está ayudando a convertirse en poporopos, entonces pueden ser una comida saludable. Y sobre todo, igual de delicioso. Bueno, ahora ya colocamos la mezcla en los sartenes para que nuestros panqueques se puedan cocer. Vamos a darle unos minutitos hasta que los panqueques empiecen a tener una especie como de burbujitas arriba. Cuando ya tengan las burbujitas en la parte de arriba, entonces esa es señal de que ya podemos voltear nuestros panqueques. ¡Ah, ya! ¿Estás? ¡Ah, ya está! ¡Gracias!